Cuando se trata de probar comida típica de diferentes países, sin duda Nueva York es una de las mejores opciones. Aquí podrás probar comida internacional y deliciosa preparada como en su país de origen. Así que si estás pensando en visitar la ciudad, en lugar de ir a los restaurantes de las cadenas americanas que ya conocemos, ¿qué tal si pruebas algo diferente? Visitar una feria callejera significa bocados deliciosos, la oportunidad de comprar a vendedores únicos productos auténticos de su país y la posibilidad de socializar durante todo el día con los vendedores y otros caminantes en la feria. Las ferias callejeras siempre son emocionantes, llenas de diversión, deliciosa comida y cosas interesantes que ver y hacer. Pero no solamente vas a ver comida, vas a encontrar productos de diferentes partes del mundo y mira que encontré aquí un poncho ecuatoriano por 80 dólares, ¡hermoso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.